¿Dónde andas? Ay madre, la que me estoy marcando soy yo. Igual soy la primera reportera que me pido en el frente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué es manual, no Jesús? Es todo manual. ¿A ver? Es todo manual ecológico. Es todo manual ecológico. Y bueno, aquí está la de la vida. Mira la tabla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bajar? ¿Bajar? ¿Tiene estudiante? ¿Tiene estudiante? ¿Y bueno, por qué es tan ecológico esto? Es todo manual, ¿eh? ¿De qué? A ver, a ver. Está entrando todo el lugar. A ver. Claro. ¡Vamos, Tata! ¿Qué barbaridad es esto? ¿Qué no? A mí me pita, a ver. ¿Tiene más impresión que el barco pirata? ¿El parque de atracciones? ¡CREXOLAS! ¡CREXOLAS! Los tiranolas, pero esto no es problema. A mí me está entrando, Dios mío. ¿Se puede jugar aquí en el mercado? ¿Tú, pero al fin? Sí, luego vamos a ver si intentamos arreglar ese micrófono. Yo creo que el micrófono se ha mareado. Espera, espera, que voy a parar. Espera, espera, a ver si puedo. Venga, luego recuperamos ese.